Es medianoche en el whisky bar, unos tragos vas a tomar Te diriges a la camarera habitual, es la única que te sabe escuchar Avante del alcohol, de la velocidad, pisa el acelerador, pego el trago más Avante del alcohol, de la velocidad, pisa el acelerador, pego el trago más Las tres de la mañana son ya, el bar cerrado está Coges las llaves, vas a tu auto, una noche de conducción, va a empezar Avante del alcohol, de la velocidad, pisa el acelerador, pego el trago más Avante del alcohol, de la velocidad, pisa el acelerador, pego el trago más ¡Gracias! Las seis de la mañana son ya, el sol pronto saldrá Miras nervioso por el retrovisor, luces azules a tu alrededor Corre, corre, corre baby, corre Corre, corre, corre baby, corre A mi no me gusta que me digan, no puede usted ir a más de tanta velocidad No puede usted comer hamburguesas de tanto No puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto No debe usted beber esto y además a usted le prohíbe beber vino No, no, no me gusta Esa no